La Iglesia de Santa María vuelve a ser escenario de una ceremonia extraordinaria, la que se proyecta a nivel deportivo para el próximo lunes, día 23 de diciembre. Regatistas de proyección internacional como Marina Alabao, actual Premio Nacional del Deporte Reina Sofía, y como los campeones del mundo, Alex Pastor y Gisela Pulido, están convocados para estos reconocimientos públicos. No son los únicos que abanderan el nombre de la ciudad tarifeña por cada uno de los escenarios deportivos. También lo hace el joven piloto de motocross, el tarifeño Pedro Herrera, quien conquistaba el campeonato de Andalucía de esta disciplina. Son cuatro nombres ligados a tarifa y que dan a la ciudad una valiosa proyección y una imagen extraordinaria. Eso es lo que valora también el ayuntamiento, cuyo gobierno ha convocado esta ceremonia de reconocimientos que se espera para el citado lunes próximo, a la una del mediodía, en la Iglesia de Santa María. La iniciativa parte concretamente de las delegaciones de deportes, turismo y promoción de la ciudad. Alcalde y concejales quieren trasladarles en nombre de la población los merecidos agradecimientos.